Hola Tecnofanaticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanatico.com y como ustedes saben en nuestro canal tenemos el objetivo de brindarles a ustedes toda la información del mundo de la tecnología desempaquetados, análisis, entre otras cosas y también tratamos de presentar nuevos segmentos en nuestro canal uno de ellos es el tema de los vehículos a control remoto hemos presentado desempaquetados y revisados de helicópteros, de cuadricópteros y ahora estamos entrando a otra arena que son los carros a control remoto en este caso es un buggy que tiene una escala, un octavo es bien grande y bien pesado y el modelo viene a ser el Huracán XTE la marca es Red Cat nosotros lo hemos conseguido por medio de Amazon en caso ustedes estén interesados vamos a dejar el link debajo de este video y bueno vamos a hacer el desempaquetado y darles a ustedes las primeras impresiones y más adelante vamos con el revisado completo que va a estar muy entretenido vamos con el video como pueden ver este desempaquetado es de verdad fuera de lugar no me entra en la mesa de desempaquetado pero lo que vamos a hacer es tratar de sacar primero la caja más pequeña y ver si veis que es lo que viene ahí está Red Cat vamos a sacarlo de la caja vamos a mover esta cajita vamos a ver si ahora si entra esta acá todavía sigue siendo grande la caja pero al menos acá pueden apreciar tenemos el manual de usuario con algunas piezas que podemos utilizar en los amortiguadores ustedes pueden ver vamos a hacer primero que vendría a ser el transmisor tenemos acá el cargador para las baterías y acá tenemos transmisor o el control que es 2.4 gigahercios necesita 8 baterías doble a por acá y ahora saquemos a este gigante guau a ver si logran divisarlo y ahí está es de verdad inmenso vamos a retirar las partes de acá y mostrarles el interior de este vehículo repito la escala es un octavo guau y es mi segundo buggy que tengo yo en la vida el primero lo tuve que armar completito me acuerdo que era el frog de tamilla en este caso pues ya viene todo ensamblado y listo para utilizarlo acá están las dos baterías motor brushless que puede llegar hasta los 60 kilómetros por hora eso lo vamos a probar acá tenemos el receptor y acá tenemos lo que es el ESC con su ventilador que vendría a ser lo que es electric speed control o control de velocidad electrónico que esto va a ayudar a que usted esté en un mejor control como le he visto que esto está un poco suelto vamos a chequearlo después bueno ahora vamos a hablar de las especificaciones de este baggy a control remoto guau ok como pueden ver este vehículo es bien grande tiene 49 centímetros de largo tiene 30.5 centímetros de ancho de llanta a llanta y a su vez la altura es de 19 centímetros viene con dos baterías de 7.4 voltios de 3600 miliamperios es la ipod las incluye dentro de lo que es el paquete acá tenemos el cargador como el conector a la pared viene con lo que es el transmisor o el control a 2.4 GHz y acá viene acá tenemos lo que viene a ser el receptor con su respectiva antena que luego vamos a colocar el plastiquito el motor es brushless va a poder alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros hasta más dependiendo de la batería también si llegó lo que una batería de 5000 miliamperios la ipod pues le va a dar mucho más potencia luego tenemos lo que viene a ser el ESC que viene a ser el electronic speed control y acá tenemos el servo luego podemos apreciar que hay una plancha una lámina de metal en la parte inferior que va a ayudar a proteger de caídas esta es una lámina de aluminio 661 es bien grueso luego tenemos acá que los soportes también son de aluminio los neumáticos internamente tienen fondo tienen como esponja para que tenga una mejor uno tenga un mejor manejo al momento de utilizar este buggy acá podemos prenderlo ya lo he conectado tienen conectores banana como se les dice y ya lo hemos conectado ahora que más podemos hablar de este buggy podemos ver en la parte de atrás que lo que soporta en sí es bien grueso los neumáticos es bien grueso los neumáticos o perdón los amortiguadores uno los puede llenar de aceite para dependiendo del terreno donde ustedes quieran manejarlo pues van a poder llenarlos un poco más de aceite y acá también como les digo vienen algunos accesorios que los van a poder colocar acá para darle una mayor resistencia al momento que ustedes lo están conduciendo pero en sí esto debería ser el huracán xte vamos a colocar esto acá y estos cales pues no vamos a moverlo va a estar muy interesante al momento que nosotros salgamos a probarlo lamentablemente ahorita tenemos nieve tenemos lluvia todo es un desastre en la parte de afuera y lamentablemente este buggy no es resistente al agua hay algunos que si vienen con esa cualidad que permite pues manejarlo en nieve o manejarlo también en zonas donde hay mucha agua cuando tengamos el clima un poco mejor vamos a sacarlo vamos a demostrar a ustedes la funcionalidad de este vehículo que se ve muy interesante y bueno eso es todo ya saben en caso estén interesados voy a dejar el link debajo de este video lo hemos conseguido por medio de Amazon el valor es aproximadamente 299 dólares e incluye todo es listo para salir a la calle y utilizarlo el modelo es el huracán xte de la empresa redcat ojalá que les haya gustado este video desempaquetado no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba no se olviden de suscribirse a nuestro canal mi nombre es jose de tecnofanatico.com y nos vemos en un próximo video chao si te ha gustado este video y quieres saber más sobre celulares inteligentes tabletas accesorios relojes inteligentes y muchas otras cosas más no duden en hacer clic aquí en donde dice suscribirse ya que nosotros diariamente estamos subiendo un video relacionados al mundo de la tecnología y en caso quieran seguir entreteniéndose con nuestros videos pues simplemente hagan clic aquí nos vemos chao gracias 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 gracias